Ecuador busca encarar la larga y costosa reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Por ello, una de las medidas económicas que adoptó el gobierno es aumentar dos puntos el IVA, del 12 al 14% durante un año. En las calles, los ciudadanos se muestran solidarios con las víctimas del sismo. La subida de impuestos al 14% es algo que nos afecta, pero nos toca porque nos toca ayudar. Tenemos que ayudar a la gente que realmente lo necesita. En tanto, la preocupación de algunos es en qué les afectará el incremento. Sin embargo, está claro que en la actualidad el 100% de los medicamentos y el 90% de los alimentos no pagan IVA. Es decir, si usted va a una tienda o supermercado y adquiere solamente alimentos tales como carnes, legumbres, verduras y frutas en estado natural y no empacadas, su factura no pagará IVA. Mientras que los alimentos que sí pagan tributos son los procesados. A eso se suman otros insumos como ropa, electrodomésticos, automóviles y servicios. Entre las medidas también se estableció aportes salariales obligatorios de un día de sueldo por cada mil dólares mensuales de salario. Por ejemplo, en el caso de quienes ganan mil dólares, el aporte sería de unos 33 dólares, que equivale a una ración de alimentos para 15 días para una familia de cuatro personas. Aunque no todos vamos a estar de acuerdo, tenemos pensamientos, diferencias, pero si esa es la disposición, pues en buena hora por el resto, por los hermanos damnificados, que esto es para largo, no es para un mes, dos, un año, es para largo. Solo Dios sabe qué tiempo durará esto. En un año las medidas pretenden recaudar 750 millones de dólares para las zonas afectadas por el terremoto. V. Lónofregama Noticias.